El olivar se pone en pie de nuevo. Tras la protesta en Sevilla del mes de julio, a la que existieron 20.000 personas, las organizaciones agrarias vuelven a movilizar al sector. Lo hacen porque, a su entender, el Gobierno no ha puesto en marcha ni una sola de las propuestas que se negociaron tras aquel 9 de julio. Voluntad política que en ningún momento ha manifestado el ministro Luis Plana, porque en todo el verano no ha movido absolutamente ni un dedo. O sea, de las propuestas que se le hicieron, Luis Plana no ha hecho absolutamente nada, no ha hecho sus tareas. Y como no ha hecho sus tareas, tal y como se dijo en Sevilla, nosotros en otoño vamos a Madrid. COAC asegura que el sector está herido de muerte, con los mismos costes de producción que hace 20 años. Por eso anima a agricultores, jornaleros, a acudir el 10 de octubre, el próximo jueves, a la manifestación. Que finalizará en las puertas del ministerio, en torno a las 2 y media, y hacer un llamamiento a todo el sector del olivar, a los olivareros, jornaleros de Córdoba, que está en juego la vida de los pueblos, está en juego miles y miles de jornales que produce el sector del olivar, y decir que si el campo se para, la ciudad pasa hambre. El llamamiento es a nivel estatal, aunque en la provincia de Córdoba son UPA y COAC las que la secundan. Reivindican, entre otras cuestiones, activar el almacenamiento privado, controlar el tránsito del aceite importado, indicar en el etiquetado el país de origen cuando sea extracomunitario, y que se considere infracción grave la venta a pérdidas. Los aranceles, además, han agravado la situación. Entendemos que es un ataque directo a España, un ataque directo a la economía andaluza, y un ataque todavía aún más directo y más cercano a lo que es la provincia de Córdoba y la provincia de Jaén. Este y otros asuntos son los que los olivareros cordobeses denunciarán el jueves en Madrid.